¡Go! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Así soy MC, salgo invicto con el style Te juro que el ritmo, fue a que vos te vas Acá está mi amigo, amigo no ganás ¿Te acordás carreté como te cargué en la mic freestyle? Escuchá, pará, si vos no me entendés Capaz que es mi amigo, vos no lo conocés Así que no entendés, no entendés sabiduría Allá en Parque Patricio, siempre curtiendo las rías Pero pelotudo, la verdad que yo ya rimo Me habla de Parque Patricio, ¿no viste con qué estoy vestido, boludo? Viste que yo ya rimo Porque te griten las rimas, mirá que no es tu amigo Viste, sos un tonto, y ahí te equivocás Porque de Parque Patricio, ahí es Huracán No es San Lorenzo, por eso te equivocás Para Lorenzo está en el Bajo Flores, no sé qué flashear Pero viste, acabás de admitirlo, obviamente lo dijo Porque soy la contra y no tengo miedo de decirlo Boludo, viste lo que decís, no lo entiendo Porque no estás comprendiendo de que te la estoy pudiendo Me la estás pudriendo, tranquilo, hermano Porque yo no soy como vos, yo no me siento zarpado A diferencia de vos, yo no soy como un globo Porque yo estoy subiendo y vos estabas reapagado Pero sos tarado, yo sigo improvisando Porque a mí también me salen esos pareados Obviamente que este PA viene de Huracán Vos sos mi hijo, así que tu globo está pinchado Pero como vos sos un fan, yo te salió muy prolijo Así que te exijo que te salió recopiado Viste, te lo explico demasiado, sos un chico Y los ritmos... ¡Tiempo! ¡Eh, un ritmo para los pibes, gente! ¡Va la vuelta! ¡Una, dos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta!